Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Extiendo mi mano hacia tu vida y hacia tu casa para bendecirte en la generosidad de nuestro Señor. Dios es bueno, Dios te ama, eres de alta estima para Él porque Él te compró con la sangre de su Hijo y tiene un propósito santísimo contigo y con tu familia. Así que te bendigo en ese propósito y en la gracia abundante de Jesucristo. Y te invito a que juntos ahora estudiemos la palabra de Dios y a la vez te doy la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros. Amados, continuemos nuestro mensaje, el mensaje acerca de la dureza de corazón que venimos exponiendo por mandato del Señor. Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, leemos comenzando con el versículo 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Creo que este es el tema número 5, el 5 es el número de gracia. El mensaje número 5 acerca de la dureza de corazón. Hemos juntado dos términos griegos para darle un nombre a esta enfermedad. Cardioporosis. Quizás no existe esta palabra así, pero nosotros hemos juntado estas dos palabras, ya que cardio es corazón y porosis es dureza de corazón, o sea dureza, sería dureza de corazón. Hemos dicho en el estudio de la palabra que diríamos que este se puede llamar el pecado capital en la relación de Dios con su pueblo. Israel en el desierto, 40 años su pecado fue la dureza de corazón. Naturalmente Israel tentó a Dios, provocó a Dios, fue incrédulo, desobedecieron a Dios. Pero todos esos síntomas pertenecen a una sola enfermedad, dureza de corazón. En la vez pasada dijimos que la esperanza de Israel según 2 Corintios capítulo 3 es que se conviertan al Señor, que cuando se conviertan al Señor, dice que el velo le será quitado. Israel tiene un velo. ¿Por qué tiene un velo Israel? Porque se endurecieron. Se endurecieron. Esa es la misma palabra que usa Pablo en ese contexto de 2 Corintios capítulo 3. Endurecieron el corazón. Y entonces le cayó un velo en los ojos. Y Pablo contrasta los dos pactos. El pacto de las letras de la ley con el pacto del espíritu de la ley. Entonces yo quiero continuar hablando un poquito acerca de ese velo que oscureció a Israel. Y vamos a aprender, mis hermanos, porque eso le sucede a todo aquel que se endurece. Un velo oscurece sus ojos. Aquí lo dice muy bien en el pasaje, hablando de los gentiles. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta enfermedad afecta el entendimiento. Porque afecta la vista. Afecta los oídos. Porque no importa que Dios esté obrando. Maravillas, señales y prodigios. Vamos a ir un poquito al libro de Romanos ahora para hablar un poquito acerca de Israel. Y luego lo aplicamos a nosotros. Vengan conmigo a Romanos capítulo 9, primeramente para que entendamos un poco. Romanos capítulo 9. ¿Lo tienen ya? Versículo 1 para que entendamos. Romanos 9.1 Pablo amaba tanto a Israel. Sentía tanto dolor por el rechazo que Israel le dio a su Mesías, a su Salvador. Que dice el apóstol, yo hubiera preferido yo ser separado de Cristo. Si ellos son unidos a Cristo. Son palabras mayores, amados. Y dio un testimonio por el Espíritu Santo. No creo que Pablo estaba acá jugando con las palabras. Casi es un juramento de que mi corazón, lo que yo siento por Israel es dolor y tristeza. Si Dios me pusiera a elegir, Pablo te voy a separar de mí con tal de que todos ellos sean unidos a mí. Yo lo aceptaría, decía Pablo. Escuchen. Versículo 4. Que son israelitas. De los cuales son la adopción. Diga uno, la adopción. Dos, la gloria. Tres, el pacto. Cuatro, la promulgación de la ley. Cinco, el culto. Seis, las promesas. Siete, los patriarcas. De quienes son los patriarcas. Y de los cuales según la carne vino Cristo. Diga ocho. El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pregunta. ¿Qué faltaba a Israel? ¿Qué faltaba a Israel? Nada. En el libro de Romanos dice el apóstol. ¿Tiene ventaja el judío con relación a los gentiles? Dice Pablo, sí, tienen la palabra. Pero aquí dice Pablo que tienen más. Tienen ocho cosas. Tienen la adopción. Tienen la gloria. El pacto. La ley. El culto. Las promesas. Los patriarcas. Y aún Cristo nació de ellos. Tenían todo para triunfar. Y eso me dice a mí. Que el que endurece el corazón. Lo puede tener todo. Y no tiene nada. ¿Cuántos han perdido la honra? Por endurecer el corazón. ¿Cuántos han perdido el camino? Por endurecer el corazón. ¿Cuántos sobre todo han perdido a Dios? Por endurecer el corazón. Es mucho lo que se pierde. Yo diría ahora. En el Nuevo Testamento. Diríamos que la iglesia tiene a Cristo. Tiene el Espíritu Santo. Tiene los dones. Tiene los cinco ministerios. Tiene el ministerio de los ángeles. Que cuida la iglesia. Que dice que la iglesia es dueña de todo. Pero la iglesia se vuelve nada. Se endurece el corazón. Se entorpece. Se incapacita. Se neutraliza. Y es lo mismo que no tuviera nada. Nosotros y los gentiles que no conocen a Dios. Somos iguales. Si nos endurecemos. Lo perdemos todo. Miren el versículo 6. Un poquito. Dice. No que la palabra de Dios haya fallado. O sea Israel no fracasó. Porque la palabra de Dios falló. La palabra de Dios no ha fallado. Porque Israel falló. Que es lo que la gente generalmente piensa. Que si yo. El pastor Fernández. Que tengo 40 años con el Señor. Me endurezco. Y le fallo al Señor. Y pierdo mi honra. La gente se desanima. Como que fue Dios que falló. No Dios no ha fallado. Fallé yo. Dios no ha fallado. Y fallé justamente. Porque no escuché a Dios. Porque me endurecí. Dios no fracasa. Cuando la iglesia fracasa. Dios sigue siendo Dios. Y sigue siendo victorioso. Aunque yo falle. Amén. Miren lo que dice el versículo 30. Que pues diremos. Que los gentiles. Entiendan. Que no iban tras la justicia. Han alcanzado la justicia. Es decir la justicia que es por la fe. Más Israel. Que iba tras una. Una ley de justicia. No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella. No por fe. Sino. Como por obras de la ley. Pues tropezaron. En la piedra de tropiezo. Como está escrito. Hoy aquí pongo en Sion. Piedra de tropiezo. Y roca de caída. Y el que creyere. En él. No será avergonzado. En otras palabras. Israel tenía todo. Andaban en pos de la justicia. No lo alcanzaron. Teniendo todo. Para alcanzar la justicia. Y no lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque endurecieron el corazón. Porque Dios dijo. Que era un regalo. Rechazaron el regalo. Dios dijo. Que era por la fe. Ellos quisieron imponer. Que era por las obras. Quisieron ser más sabios. Que Dios. Dios. Entonces. La mayoría de las veces. El endurecimiento de corazón. Es porque hay. Un interés. Personal. Que se interpone. Al de Dios. Que yo dije. La mayoría de las veces. Cuando hay endurecimiento. Del corazón. Es porque hay algo. En mi corazón. Que yo lo considero. Más importante. Que lo de Dios. Por ejemplo. El que cierra. Los oídos. Para no escuchar. Una palabra de Dios. De exhortación. De amonestación. O de consejo. O de la clase que sea. Es porque cree. Que su opinión. Es mayor. Que la de Dios. Hay personas. Que son muy independientes. De su manera de pensar. Cuando Dios. Cuando Jesucristo. Que es el pastor. Está llevando al rebaño. Por acá. Vengan todos. Y Cristo al frente. Y todo el rebaño. Va con él. Ellos no. Ellos dicen. A mí me habla Dios. Están por allá. En otros asuntos. Tienen algo paralelo. Siempre. A lo de Dios. No quieren caminar. En el grupo. Porque quieren. Quieren. Destacarse. Quieren. Ser vistos. Ellos. Quieren ser más sabios. Que Dios. Más sabios. Que lo que Dios aconseja. Hay un peligro. Cuando. Nuestros criterios. Nuestras opiniones. Nuestro individualismo. Nuestro individualismo. Se interpone. A la voluntad de Dios. Cuidado. Con nuestros intereses. Personales. A veces. Dios hizo una cosa. Y comenzamos. No. Tú sabes. Que entender. Uno puede ser tan fanático. Uno tal cosa. Eso es para. Querer hacer lo que queremos. Comenzamos a buscar. Un razonamiento. No. A mí me habla Dios. A mí me habla Dios. Para ser independiente. A mí me habla Dios. La pregunta mía es. ¿No tiene Dios una manera. De dirigir la iglesia? No dice la Biblia. Que la unción. Viene por la cabeza. No dice la Biblia. Que Dios habla al cuerpo. Cuidado. Mis hermanos. Cuidado. Cuidado. A gente. Que no se somete. A nadie. Ni al consejo de Dios. Ni lo que Dios habla. Por los que dirigen. Ni por lo que el Espíritu. Le está diciendo a la iglesia. Sino. Lo que Dios le dice. Supuestamente Dios. Porque puede ser. Que el Dios sea Baal. O sea Júpiter. O sea Apolos. O sea Ra. O Bel. O Molok. Cuando alguien le diga. Dios me dice. Pregúntele. ¿Cuál Dios? Porque hay muchos dioses. Porque no es posible. Que a ti te diga una cosa. Y a toda la iglesia. Le diga otra cosa. Y si Dios dirige la iglesia. Por acá. Y tú estás por allá. Pero hay un estado peor. Y vamos a desembocar. En ese estado peor. Porque. El endurecimiento. Es un asunto. Que son etapas. Escuchen. Miren ustedes acá. El once. Están listos. Para entrar aquí en tema. Dice aquí. Lo mismo. Para que podamos entender. Dice el uno. Digo pues. Ha desechado Dios a su pueblo. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita. De la descendencia de Abraham. De la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Al cual desde antes conoció. O no sabéis. Que dice. Delías. La escritura. Como invoca a Dios contra Israel. Diciendo. Señor a tus profetas. Dice aquí. Señor. A tus profetas. Han dado muerte. Y tus altares. Han derribado. Y solo yo he quedado. Y procuran. Y procuran matarme. Pero que le dice. La divina respuesta. Me han reservado. Siete mil hombres. Que no han doblado. La rodilla. Delante de Baal. Así también. Aún en este tiempo. Ha quedado. Un remanente. Escogido por gracia. Diga. Un remanente en Israel. Por gracia. Y si por gracia. Ya no es por obras. De otra manera. La gracia. Ya no es gracia. Y si por obras. Ya no es. Ya no es gracia. De otra manera. La obra. Ya no es obra. Que pues. Escuchen. Que pues. Lo que buscaba Israel. No lo ha alcanzado. Pero los escogidos. Si lo han alcanzado. Y los demás. Fueron que. Endurecidos. Aquí me dice a mí. Que hay un Israel. Que no se endureció. Y está disfrutando. De la salvación. Hay otro Israel. Que se endureció. Y miren como están. Más lejos. Que los cielos. Me refiero. En distancia. Eso le pasa. A todo aquel. Que se endurece. La culpa. Es de Dios. No. Falló Dios. No. Dios dio todo. Dice el versículo 8. Como está escrito. Dios. Les dio espíritu. De estupor. Ojos. Con que no vean. Y oídos. Con que no oigan. Le dio unos ojos. Para que no vean. Que tremendo. Dios da unos ojos. Que. Con los cuales. No se puede ver. Y dio unos oídos. Con los cuales. No se puede oír. Ese Dios. Escúchame. Yo voy a leer. Completo. Este pasaje. Y después. Me voy a detener aquí. David. Dice. Y hablando. En un salmo mesiánico. En el 69. Se ha vuelto. Su convite. En trampa. Y en red. En tropezadero. Y en retribución. Se han oscurecido. Sus ojos. Para que no vean. Y agóbiales. La espalda. Para siempre. Saben ustedes. Amados. Que este. Este salmo. Es mesiánico. Era Cristo. Que estaba hablando. Por David. Acá. Escuchen ahora. Pon maldad. Sobre su maldad. Y no entren. En tu justicia. Pon maldad. Sobre su maldad. Eso es un estado. Eso es un que. Estado. Párate ahí. Que esto es muy importante. Tú andas en iniquidad. Y maldad. Dios te entrega. A más maldad. A más iniquidad. Y comienza. A andar en torpeza. Y a cometer cosas. Que te perjudican. Que te dañan. Y tú te conviertas. En el. En tu propio destructor. Porque la maldad. Te mata. Jesús. Orando así. Suena raro. ¿No? Es que Jesús. Es tan bueno. No se predica así. Es el amor. Del Señor. Sí. Ese es mi Señor. El amor. Del Señor. Jesús. Nunca le habló mal. A los que tienen. Un corazón. Para él. Esos mensajes duros. Era para los rebeldes. Los contradictores. Los que endurecían el corazón. Pero vuelve a Romanos. Aquí en el versículo 8. Dice. Como está escrito. Romanos 11.8. Como está escrito. Dios. Le dio espíritu de estupor. ¿Sabe cuál es la palabra? La palabra. Griega. Que se usa aquí. Estupor. Hay alguien. Que lo traduce. Entorpecimiento. En castellano. Cuando alguien se llena de estupor. Es que se asombra. Algo que asombra. Es una de las connotaciones. Estupor. Cuando alguien se asombra. Pero tiene la otra connotación. Esta palabra. Se cree. Que. Está relacionada. Con una palabra. Y de hecho. Se parecen los verbos. El verbo aquí. Estupor. Catanusis. Y se sugiere. Que. Que. El significado. Surgió. De la influencia. De un verbo. Que es. Catanustasó. Que significa. Cabecear. O caer dormido. Caer en estupores. Cabecear. Y después. Es terrible. Mis hermanos. El estado. Ahora. Yo quiero. Entrar a la parte final. De este mensaje. Viendo algo acá. Mis hermanos. Ustedes saben que. Hay una versión bíblica. Que fue la que se usó. En tiempo de Jesús. La usaban. Los que no eran. Hebreos. Que era. La septuaginta. O la versión de los setenta. Es una traducción. De. El hebreo. Al griego. Es una versión griega. Que. Se usó mucho. En los tiempos de Jesús. En esa versión. Se usa esta palabra. Estupor. O sea. La traduce. Y yo creo que ustedes. Vamos a ver. Dos ejemplos. De cómo. Se usa esta palabra. Estupor. Traducida. Del hebreo. Al griego. Porque esta. Esta palabra. El nuevo testamento. Fue escrito en griego. Y esta palabra. Estupor aquí. Que yo. Que yo. Le leí. Cuál es la palabra. Griega. Es. Dije. En griego. Ahora. Vamos a ir. Cómo. La traducción. De los setenta. La usa. En el antiguo testamento. Cuando traduce al griego. Vengan conmigo. Al. 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 Salmo sesenta. Ahora miren. Escuchen el uso de esta palabra. Estupor. Que es entorpecimiento. Salmo. Sesenta. Tres. Dice aquí. Has hecho ver. A tu pueblo. Cosas duras. Nos hiciste beber. Vino de. Aturdimiento. Esa palabra. Aturdimiento. La traduce. La septuaginta. Como estupor. La misma palabra. El mismo griego. El mismo. El mismo verbo. Catanusis. El mismo verbo. Cuando va a traducir esta palabra. Esta palabra. Los que. Los setenta. Que tradujeron la biblia. Del hebreo al griego. Cuando. Cuando tradujeron. Este texto. La. Aquí. La palabra. Aturdimiento. Es la misma palabra. Catanusis. Que es estupor. Aturde. Es un entorpecimiento. Es cabecear. Y caer dormido. Es un letargo. Un estado así. Eh. De sueño. Así que se está durmiendo. Está torpe. A mí me ha pasado. Dormida. Que no sabe lo que está pasando. Como un borracho. Igual. Es un estado. Mis hermanos. Abramos. Los ojos. Esto no es una linda revelación. Es una saeta. Tu corazón. Abre tu corazón. Si tú escuchas. Hoy la voz de Dios. Por favor. Si tú. Dile Señor. Escudriña. Mensa. Ya pesa mi corazón. Que tú no estés ahí. Como. Como el Sanedrín. Cuando Esteban. Cuando Esteban. Los exhortaba. Que le decía. Duro. De. De. Servís. Duros de corazón. Que siempre. Persiguen. A los profetas. Y matan a los profetas. Dice que le crujían. Dile. Crujían a los dientes. Dice que se enfurecieron. En sus corazones. Dice el capítulo 7. De los hechos. Se enfurecieron. En sus corazones. Y posiblemente. Tú estás diciendo. Cuando el pastor. Se va a callar. Con estos mensajes. Que estás diciendo. Pastor. Predique a Cristo. Yo te lo prediqué. Cristo orando por ellos. Para que el Señor. Lo endurezca más. Estoy predicando a Cristo. O no estoy predicando a Cristo. No es el Cristo. Que tú quieres. Que te pasa la mano. Para que tú sigas endurecido. No, no, no. El Cristo que te ama. Que quiere que deje esa actitud. Hostil. Y rebelde. Hacia Dios. Hacia su propósito. Hacia los hombres de Dios. Y te vuelva de corazón. Con tus hermanos. Yo te invito. A que tú vuelvas. Con tus hermanos. A caminar. Donde Cristo. Está llevando a su redil. A sus ovejas. Y no andes por ahí. Como a la ovejita. Que anda buscando otros pastos. Vendete por acá. A un Moisés. Cuando Dios le dijo. Voy a apartar a este pueblo. Y lo voy a destruir. Y a ti te pondré sobre gente grande. No, 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 no. A mí no me separe del pueblo. Este es mi pueblo. Yo salí con este pueblo. Y si tú destruyes este pueblo. Incluyeme a mí. Porque yo me pongo de parte de tu pueblo. Y Dios dijo. A mí me gusta este hombre. Me gusta este hombre. Porque este hombre. Defiende a mi pueblo. Este hombre. Defiende el propósito. Este hombre me dice. ¿Y qué de los milagros que hiciste? Se van a perder todos. Y de las señales. Y de los prodigios. Y tu prestigio. ¿Qué van a decir los egipcios? Los sacó. Y no los pudo introducir. A la tierra prometida. Y los mató en el desierto. Porque no pudo terminar la obra. ¿Y qué van a pensar de ti? Digo este Moisés. Este Moisés. Es que este Moisés. Tiene su corazón alineado con el mío. Anda en pos de mi corazón. Porque el que ora por el pueblo de Dios. Está amando a Cristo. Aún con el Israel rebelde. Hay que orar por el Israel rebelde. Y si tú te metes. Como dice Pablo. Yo prefiero que Dios me separe a mí. Antes que separe a su pueblo. ¿No dijo Moisés lo mismo? Ese es el corazón. Nunca en contra del pueblo de Dios. Apártese de los rebeldes. En cuanto a participar con ellos. Es su rebelión. Y no escuchar más sus sandeces. Pero ore por ellos. Hasta que Dios abra sus ojos. Porque Dios nos manda a orar los unos por los otros. Y amarnos a pesar de todo. Como Cristo nos amó a nosotros. Me gusta la palabra aquí. Has hecho beber a tu pueblo. Cosas duras. Ay. Nos hiciste beber vino de atordimiento. Ay de estupor. Entorpecimiento. Letargo. Sueño. Vengan. Otro ejemplo. Isaías 29.10. Para que vean como. Como se usa en el Antiguo Testamento. Esta palabra. ¿Cómo se traduce al griego? 29.10. Ya lo tienen Isaías. 29.10. Dice. Porque Jehová derramó sobre vosotros. Espíritu de sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velo sobre. Las cabezas de vuestros videntes. Y la palabra sueño. Y la palabra sueño. Es la misma palabra. Que estamos estudiando. Estupor. Aturdimiento. Entorpecimiento. Que significa también. Cabecear y caer dormido. Dios manda espíritu de sueño. Pero para enviar torpeza. Maldad. Que conduce a más maldad. Porque Jehová derramó sobre vosotros. Espíritu de sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velo sobre. Las cabezas de vuestros videntes. Velo. Como a Israel. Ojos cerrados. Velo. Para que no vean. Y miren lo que sigue diciendo el once. Y yo será. Toda visión. Como palabras de libro sellado. El cual. Si dieren al que sabe leer. Y le dijeren. Lea ahora esto. Él dirá. No puedo. Porque está sellado. ¿Saben lo que es un libro sellado? Un libro cerrado. Que no se puede abrir. Dice. Léelo. Porque como lo voy a abrir. Si está cerrado. Es lo mismo. Que leer. Un libro sellado. Pero escuchen ahora. El texto. Está poniendo una semejanza. Dice el doce. Y si se diere el libro. Al que no sabe leer. Diciéndole. Lea ahora esto. Él dirá. No sé leer. La misma palabra. Estupor. Así estamos. Leyendo un libro sellado. Y leyendo. Sin saber leer. ¿Cuál es el aprovechamiento? Nada. Puedo leer a uno que está dormido. A ver. Lee. ¿Cómo se manifiesta la torpeza? Que Dios te dice a ti. No hagas eso. Y tú sales para allá a hacerlo. Y te vienen los problemas. Y te meten tremendos líos. Y después en vez de decir. Me equivoqué. Lo que pasa es que. Que comienza a buscar excusas. En vez de decir. Yo fallé. La próxima vez lo voy a hacer mejor. No me voy a volver a pasar más. Porque ya me dolió bastante. Eso es ya muy buen espíritu. Entonces. Los sabios. Los entendidos. Parecen que están dormidos. O son torpes. Porque Dios le manda un espíritu de torpeza. Para que sigan cometiendo errores. Los entrega a errores. A letargo. A sueño. A entorpecimiento. Entonces. Miren ustedes. Lo que dice aquí. El versículo 14. Dice. Por tanto es aquí. Que nuevamente. Excitaré yo. La admiración de este pueblo. Con un prodigio grande. Y espantoso. Porque. Perecerá la sabiduría. De sus sabios. Y se desvanecerá. La inteligencia. De sus entendidos. Esto lo cita Pablo. Dice. Que del sabio. Que del escriba. Que del escudriñador. Te sigo. No entorpecido Dios. La sabiduría del hombre. Dice. Hay de los que. Dice. Hay de los que se esconden. De Jehová. Encubriendo el consejo. Y sus obras están en tinieblas. Y dicen. ¿Quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Son tan tontos. Que creen que se van a ocultar de Dios. No se lo diga el pastor. No se lo diga fulano. Como. Como que. Como que no hay un Dios allá arriba. Que ve todas las cosas. Y que conoce el corazón. No se lo digan al pastor. Porque quieren quedar bien con el pastor. Porque el pastor. Parece que el pastor es su jefe. Y no el Dios que está en el cielo. A quien deben temer. Que no me vea mi esposa. Ay no se lo diga a mi esposa. Ay no se lo diga a mi esposo. ¿Por qué te escondes de los hombres? Si Dios sabe todas las cosas. En vez de díselo. Díselo. Para que me ayude. Porque yo estoy mal. Y que Dios tenga misericordia de mí. Ese verdadero espíritu. Jeremías 5. Versículo 1. En adelante. Dos pasajes y terminamos. Dice. Recorred las calles de Jerusalén. Mirad ahora. E informaos. Buscad. En sus plazas. A ver si hayáis hombre. Y si hay alguno que haga justicia. Que busque verdad. Y yo la perdonaré. Ságanme a buscar un hombre. Que viva bien en la ciudad. Y yo voy a perdonar la ciudad por ese hombre. Santo Dios. Y no apareció uno en toda la ciudad. Espero que aquí no sea igual. Aunque digan. Vive Jehová. Y juran falsamente. En otras palabras. Había en el pueblo muchos. Vive Jehová. Vive Jehová. Y juraban falsamente. O sea. Tenían apariencia de que eran justos. Por la manera que obraban. Vive Jehová. Vive Jehová. En la presencia de quien estoy. Estás metiendo juicio a tu vida. Porque eso es un juramento. Pero con el corazón engañoso. No. El que jura por Jehová. Tiene que estar seguro. Que su corazón es como el recto. Porque está poniendo a Dios en el juicio. Y eso es muy peligroso. Dice el 3. Oh Jehová. Oh Jehová. No miran tus ojos a la verdad. En otras palabras. El profesor está diciendo. Dios mira la apariencia de estos. Que hasta juran por tu nombre. No miran tus ojos a la verdad. Y escuchen ahora. Los azotaste. Y no les dolió. Los consumiste. Y no quisieron recibir corrección. Endurecieron que. Sus rostros. Más que la piedra. No quisieron convertirse. Hermanos. Los azotó. Y no les dolió. ¿Qué significa? Que siguieron en lo mismo. Como dijimos en el primer mensaje. O el segundo. Quien que se cae. No se levanta. Quien que se pierde en el camino. No regresa. Solo mi pueblo. Aún las aves. Hacen eso. Aquí dice. Los azotaste Dios. Siguen igual. Ahora están peor. Yo conozco ese estado. Y soy un ser humano. Y a mí me asombra. Digo con cosas. Más pequeñas que esto. Tuviera yo tirado al piso. Comiéndome la alfombra. Hasta que Dios. Descienda a tener misericordia de mí. Pero no. ¿Cómo voy a mostrar que me equivoqué? ¿Qué van a pensar de mí después? Pierdo mi reputación. ¿Y qué va a decir la gente? Entonces no me van a seguir. Mi hermano querido. Mi hermana del alma. Un día. Los hombres van a desaparecer. Porque todos son malos. Pero el santo de Israel. Permanecerá. Y frente a él. Tú estarás. Mirando su rostro. Dios quiere que vivamos para agradarlo a él. ¿Qué importa lo que piensan los hombres de ti? Si los hombres como quieran van a hablar mal de ti tarde o temprano. Y te van a rechazar y te van a dejar como a Jesús le hicieron. Pero Dios nunca te va a dejar. Él no cambia. Y al corazón contrito y humillado. Él no menosprecia. Mire. Oh Jehová. No miran tus ojos a la verdad. Los adotaste. Y no les dolió. Los consumiste. Y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Alguien que teme a Dios. Apenas te sospecha que algo desagradó a Dios. Y ya usted no tiene paz. A mí me pasa. Me pasa. Yo estoy haciendo algo. Que yo tengo dudas. Si agrada a Dios o no agrada a Dios. Yo me meto en un conflicto terrible. Dios mío. Padre dime esto. Porque no estoy hablando de cosas que. Claro. La vida no habla de eso. Ni que reconocemos como malos. Simplemente cosas que me dicen. ¿Estará correcto esto Señor? Y usted como que. Se mete como en un conflicto. Porque. Y más si Jehová guarda silencio. Que te prueba a ver donde está tu corazón. Dice. Ay Dios mío. Me gustaría una opinión tuya acerca de este asunto. Porque no quiero hacer nada que no te agrade. Escuchen el cuatro. Pero yo dije. Ciertamente. Estos son pobres. Han enloquecido. Pues no conocen el camino de Jehová. El juicio de su Dios. El profeta dice. Bueno. Lo que pasa es que. Que son los. La gente simple del pueblo. Son. Son ignorantes. Son gente que no son escribas. No son maestros de la palabra. No son sacerdotes. Es normal que estén así. No conocen la ley. Por eso es que ignoran. Lo que Dios dice. Y el juicio de Jehová. Pero miren lo que dice el profeta. Iré a los grandes. Y les hablaré. Porque ellos conocen el camino de Jehová. El juicio de su Dios. Pero ellos también. Quebraron el yugo. Rompieron las coyundas. En otras palabras. Él dijo. Cuando vio la actitud del pueblo. Que Jehová los castigaba. El juicio de Dios estaba sobre ellos. Y no les dolió. Y se pusieron peores. Y no se convertían. Dicen. Bueno. Es que son. Son del pueblo. Es que no conocen la ley. No saben lo que Dios dice. Me voy a ir a los grandes. O sea. A los pastores. A los ministros. A los sacerdotes. A los profetas. A los reyes. A ver. Porque ellos si conocen a Jehová. Y conocen sus juicios. A ver como actúan estos. A ver como actúan estos. Y dice. Miren lo que pasó. Pero ellos también. Quebraron el yugo. Rompieron las coyundas. ¿Sabe lo que significa romper el yugo? No le sirvo más a Jehová. Me rebelo contra él. Que dice el Salmo. Este. Un pasaje semejante. En el Salmo segundo. Se amotinan los hombres contra ti. Los reyes de la tierra. Diciendo. Rompamos sus ligaduras. No queremos que el reine. Sobre nosotros. Romper las ligaduras. Pero ellos quisieron. Rompieron que cosa. Quebraron el yugo. Rompieron las coyundas. En otras palabras. Se quitaron el yugo del Señor. Diciendo. Nos rebelamos. Ya no le servimos al Señor. No queremos que reinen. En nosotros. En nuestras vidas. Esos si conocían la ley. Y los juicios de Jehová. Ven ustedes que hay un estado peor. Cuando yo tengo maldad. El Señor me entrega. A más maldad. Y yo llego a. Que ya no me duele. Ya no reconozco. Que es el juicio de Dios. En mi vida. Hasta digo. Me rebelo completo. Me quito. El yugo. De Dios. Encima. Ya no le voy a servir a él. No va a reinar más. En mi vida. No me convierto. Al Señor. Que Dios nos libre de ese estado. Pero es bueno que Dios nos lleven estos mensajes al extremo. Para que sepamos hacia donde vamos. Cuando no escuchamos la voz del que habla. La exhortación de Dios. Escuchen ahora para terminar el último pasaje. Que va a ser un pasaje que va a ser consolación para nosotros. El capítulo 3 de Jeremías. Jeremías 3.12 en adelante. Dice Dios. Ve y clama estas palabras. Hacia el norte. Y di. Vuelvete. Oh rebelde Israel. Dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti. Porque misericordioso soy yo. Dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Que lindo es Dios. Vuelvete a mí. Deja tu rebelión Israel. Soy misericordioso. No te quiero lastimar. No quiero hacerte daño. Dice versículo 13. Una palabra muy clave ahora. Reconoce. Ay santo. Cuán difícil es para alguien endurecido reconocer. Reconoce pues tu maldad. Cuando hay endurecimiento hay que. Maldad. Porque contra Jehová tu Dios. Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños. Debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz. Dice Jehová. ¿No qué? Endurecimiento que es. No oír la voz de Jehová. Diga Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Hoy. Y devuélvete a mí. Porque soy misericordioso. Deja tu maldad. Deja la dureza de tu corazón. Porque quiero hacerte bien. Y dice el 14. Escuchen. Convertidos. Hijos endurecidos. Porque rebeldes. Es lo mismo. Convertidos hijos rebeldes. Dice Jehová. Porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno. De cada ciudad. Y dos de cada familia. Y os introduciré en Sion. Diga un remanente. Voy a elegir dos de esta ciudad. Tres de esta ciudad. Tantos de Edán. Tantos de Manasés. Tantos de acá. Tantos de acá. Y voy a ser un remanente. Y lo voy a llevar a Sion. Yo quiero ser de ese remanente. Que no se revela contra Dios. Que oye su voz. Que no se endurece. Yo quiero que él. Que yo sé de esos poquitos. Que eligió de esta ciudad. Él va a tomar del amanecer de la esperanza. Va a tomar de la iglesia de la esquina. Va a tomar de la iglesia bautista. Metodista. De todas las iglesias. Va a tomar Dios un grupo. De los que no se endurecen. Lo estoy aplicando. Estoy aplicando. Y los va a introducir en Sion. Diga restauración. Los va a volver otra vez. A Sion. Está hablando de los cautivos acá. Que van a ir a Babilonia. ¿Cuántos salieron? 50 mil nada más. Posiblemente había más de un millón. Posiblemente. O 500 mil. Posiblemente. 500 mil judíos en Babilonia. Vamos a poner 500 mil. Y vinieron 50. ¿Cuántos son? La décima. El diezmo. Un poquito acá. Otro poquito. Y creo que eran medio millón. Según los historiadores. De judíos. Que fueron trasladados a Babilonia. Vinieron 50 mil. Entre ellos. Estaban los siervos. Que Dios los contó también. Los esclavos. Que eran esclavos de los hebreos. Y miren como termina esto. Muy hermoso acá. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice aquí. El 15. Escuchen. Y os daré pastores. Según mi corazón. Que os apacienten con ciencia. Y con inteligencia. Les daré dirección. A través de hombres. Que no buscan lo suyo. Sino hombres que los pastorean. Como dice ahí. Con ciencia. Y con inteligencia. Pastores que los llevan a Dios. No a ellos. El 16. Y acontecerá. Que cuando os multipliquéis. Y crezcáis. En la tierra. En esos días. Dice Jehová. No se dirá más. Arca del pacto de Jehová. Ni vendrá. Al pensamiento. Ni se acordarán de ella. Ni la echarán de menos. Ni se hará. Ni se hará otra. En aquel tiempo. Llamarán a Jerusalén. Trono de Jehová. Y todas las naciones. Vendrán a ella. En el nombre de Jehová. En Jerusalén. Ni andarán más. Tras la dureza. De su malvado corazón. Aleluya. Amén. Amén. Para los hebreos. Para los hebreos. Lo más importante. Era el arca de Jehová. Porque representaba la presencia. De Dios. En el pueblo. Y veneraban el arca. Y todo era el arca. Por eso cuando David. Corría de Absalón. A Beatar. Y Sadoc. Le llevaron el arca. Para decir. Los sacerdotes. Estamos contigo. Y el arca también. Pero van a venir los días. Dice aquí. Escuchen. Que no se va a decir. Más arca de Jehová. Ni vendrá el pensamiento. Ni se van a acordar del arca de Jehová. Ni la echarán de menos. No la van a extrañar. Ni van a construir otra. Porque aquel día. El trono mío. No va a estar en una cajita. Llamada del arca. De dos codos. Por dos codos. Cubierta de oro. Sino. Que toda Jerusalén. Todo mi pueblo. Todo. La gloria a mí. Estará con todo mi pueblo. En otras palabras. Que el arca. En vez de ser pequeña. La gloria. Va a arropar. A todo su pueblo. Y yo. Dice aquí. Le voy a quitar. La dureza. De su corazón. De su malvada. De su malvado corazón. Yo me apunto. Yo quiero que me quite. La dureza de mi corazón. Yo quiero que me quite. La dureza de mi corazón. O creen que yo estoy. Exento de endurecerme. ¿Acaso no soy un hombre? Solo Dios sabe. Cuántas veces me he endurecido. Ni yo lo sé. Solamente él. Porque engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Escudríame Dios. Examíname. Hay una promesa. Que la gloria de Dios. Va a arropar a la iglesia. Que ya no va a estar. La gloria de Dios. Escondido. En un lugarcito. Y manifestándose a veces. Sino que va a arropar a toda la iglesia. Y Dios va a dar un nuevo corazón a la iglesia. Y va a quitar el endurecimiento de corazón. Y Dios está predicando esto. Porque lo quiere hacer en estos días. Y voy a decir. Con atrevimiento profético. Que Dios te ha tomado como primicia. Para ministrarte esta palabra. Para librarte del endurecimiento de corazón. Y Dios te promete. Que su gloria no va a estar en un rincón. Que tú no vas a andar detrás. De una cajita. Donde se manifiesta la gloria. Sino que todo el trono de Dios. Estará sobre todo su pueblo. Como dice el apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Dios. Con vosotros. Y él será su pueblo. Y vosotros. Ustedes serán su pueblo. Y él será el Dios de ellos. Y aquí el tabernáculo de Dios. Con los hombres. Y estará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios. Será su Dios con ellos. Y limpiará Dios todas lágrimas. De los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Dios promete. Dar toda la gloria. Poner el trono de Dios. En medio de su iglesia. Para quitar el endurecimiento. Del corazón. ¿Cuántos le quieren decir adiós. En este día. Señor. Quita la dureza. De mi corazón. Yo me incluyo. En esa promesa. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero que tú. Llenes la casa. Yo voy a orar. Por la iglesia de Cristo. En las naciones. Voy a orar. No le daré tregua a Dios. Dice el intercesor. De esta iglesia. Dicen los profetas. Dicen los ministros. Dicen los líderes. De la iglesia. No le vamos a dar tregua. Al Señor. Hasta que no se cumple. Esa palabra. Hasta que no venga el Señor. Y nos dé un corazón. De carne. Y quita la dureza. De corazón. Yo entiendo. Mis hermanos. Que el Dios del cielo. Quiere hacer una obra extraña. Él quiere manifestar. Su gloria en las naciones. Él quiere poner su trono. En medio de su pueblo. Él quiere quitarle. La limitación. Él no quiere. Que su gloria. Se manifieste a veces. En la Shekinah. En el santuario. Él quiere. Que la gloria de Dios. O el trono. Este con vosotros. Es aquí el tabernáculo. De Dios con vosotros. Es aquí el trono. De Dios llenando. Toda la casa. No vamos a extrañar. La gloria pasada. Porque es una gloria limitada. La gloria que Dios promete. Es una gloria. Donde todo el trono de Dios. Donde la luz. Que irradia el trono de Dios. Va a saturar. Toda la casa de Dios. Pero Dios quise. Dice. Quítate el prepucio del corazón. Quítate la dureza del corazón. Dame hijo mío. Tu corazón. Te estoy diciendo. Cuáles son mis planes. Estoy poniendo. La condición. Prepárame el camino. De tu corazón. Dame hijo mío. Tu corazón. Cuida tu corazón. Porque del mano a la vida. Ya no. Ya no te endurezcas más. Te dice el Señor. Es tiempo. Es tiempo de mirar. Nuestro andar. Nuestros caminos. Es tiempo de volvernos. Al Dios nuestro. Es tiempo de andar. Como la iglesia apostólica. Es tiempo de andar. Como una iglesia saludable. Es tiempo de ser la luz del mundo. Y la sal de la tierra. Es tiempo de ser un ejército en orden. Es tiempo de ser columna. Y baluarte de la verdad. Porque esa. Ese es el propósito de Dios contigo. Iglesia. Ese es el propósito. Él quiere circuncidarnos el corazón. Él quiere quitar el prepucio del corazón. Así como hizo Josué en Gilgal. Con aquella generación. Que nació en el desierto. Él lo circuncidó en Gilgal. Y les dijo. Hoy Jehová. Aquí está. Aquí está. La afrenta y la vergüenza de Egipto. Porque van a entrar a una iglesia. A una tierra mía. Donde yo seré el rey. Donde yo seré el señor. Donde yo te voy a pastorear Israel. Yo destruí a tus padres en el desierto. Porque tenía la cultura de Egipto. Y tú naciste en el desierto. Y tú eres la generación. Que vas a entrar a esta tierra. Así que circuncida tu corazón. Y no pudo. Y tú tuvo que circuncidar el corazón. Antes de entregarles la tierra. ¿Quieres la gloria de Dios? Circuncida tu corazón. Quiere entrar en esta nueva etapa con Dios. En esta nueva dispensación. En este nuevo orden de Dios. Entonces circuncide el corazón. Es tiempo ya de desistir. De esa actitud rebelde. Independiente. Y separada de Dios. Y del pueblo de Dios. El pensamiento de Dios es para bien. Si hoy escuchamos la voz de Dios. No endurezcamos el corazón. El que te ama. El misericordioso. El que te habla. Te dice. Deja la rebelión de tu corazón. Y vuélvete a mí. Conviértete a mí. Y yo pondré toda mi gloria en ti. Y las naciones vendrán a ver mi trono. En medio de ti. Se van a reunir los pueblos. Se van a agrupar las naciones. Como el día de Pentecostés. Van a ver una iglesia que tiembla. Con la gloria de la presencia. Y Dios anda buscando. Él dice que va a tomar dos de acá. Y tres de allá. Y cinco de allá. Amanecer. Ojalá te tome completa. Ojalá te tome completa. Ese es el plan de Dios. Tomarte completa. Él no quiere excluir a nadie. A nadie quiere excluir el Señor. Dejemos los argumentos. Dejemos la resistencia. Digamos habla Señor. Y sigue hablando. Porque tu voz nos libera del mal. Esa es la actitud. De que quiere cambiar su vida. Fuera el orgullo de acá. Fuera la rebelión y la alucinación. Somos una iglesia con el corazón de Dios. En Él no hay sombra de variedad. Él te conducirá. Él te conducirá a los manantiales eternos. Él te dará la heredad de Jacob. Él te subirá a las alturas. Él te dará a beber. La vid. El vino. Que crece en las alturas. Te va a ungir. Te va a ungir con aceite fresco. El aceite del olivo. Que está. Que nace entre las piedras. En las alturas de los montes. De los collados. Porque Dios te dará como a José. Los collados eternos. Pero Él dice. Cambia la dureza de tu corazón. Cambia tu actitud hacia mí. Te dice Dios. Ha llegado el tiempo iglesia. Ha llegado el tiempo iglesia. Oye la voz del que ama. Oye la voz del misericordioso. Oye la voz del que ama desde el cielo. Oye la voz de tu Dios. Porque no solamente habla a ti. Habla. Habla el Señor. Habla el Señor a la iglesia de las naciones. Habla a los ministros. Habla a los apóstoles. Habla el Señor a los profetas. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de dejar la cultura de los pueblos. Es tiempo de dejar la cultura evangélica. Es tiempo de volver al reino de Dios. Al espíritu verdadero del evangelio. Es tiempo de desistir. De todas aquellas leyes. Y costumbres. Que hemos adquirido de los pueblos. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a la piedad primitiva. Es tiempo de volvernos a aquella primera iglesia. Que era saludable. Ha llegado la hora. De que la iglesia se someta al Espíritu Santo. Porque aquí viene el día. Dice el Señor Jehová. Que el Señor va a imponer su voluntad. Vengo con Él. Dice el Señor. Vengo. Dice el Señor. Voy a virar las mesas de los cambistas. Vengo. Dice el Señor. Y voy a darle honra a mi ministerio. Vengo. Dice el Señor. Y vengo a refutar todo argumento. Que se levanta contra mi palabra. Dice el Señor. Hoy nadie dudará. Que soy yo que estoy actuando. Dice el Señor. Este es el día. La voz profética habla. El dueño de todas las cosas vendrá. El Dios del Evangelio viene. Viene a buscar lo suyo. Viene a defender lo suyo. El que es de Dios. Oiga la palabra de Dios. Oye bien iglesia. Si hoy escuchas su voz. No endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Él quiere volver tu corazón a Él. Porque quiere poner todo su trono en tu corazón, en tu casa, en tu vida, en tu ministerio, en la iglesia y en las naciones. Prepárale el camino. Porque seguro que su gloria va a llenar la tierra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104.73 O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga.